... Tenemos la presencia entonces de Marta Dillon, un fuerte aplauso periodista, feminista, una luchadora. Y yo le decía recién a Marta que muchas veces no conocemos todo de Marta Dillon, si bien conocemos sus libros, conocemos su experiencia en diferentes medios de comunicación, en Página 12, en su programa de radio. Pero tal vez algunos o algunas no saben que Marta también le atravesó desde muy chiquitita esta dictadura perversa y por eso queríamos que esté hoy en este panel. También lo tenemos a Marito Santucho y lo estamos esperando, a Manu, un fuerte aplauso. También atravesado por el infierno, se podría decir, un infierno tan doloroso. Cuando eran muy chiquitos, perdieron sus seres queridos, se los arrebató la dictadura y por eso queríamos empezar esta conversación desde la memoria y cómo ellos y ella hicieron resistencia. ¿Por ahí puede ser que empecemos? ¿Te parece, Marta? ¿Cómo no? Bueno. Y porque vos te vas. Sí, tengo otra visita. Bueno, buenas tardes. Estoy muy emocionada con un poco de dolor de panza. Pero es hermoso estar en la Plaza de Mayo ocupándola, es hermoso ver a tanta gente y es hermoso también ver ese globo que habla de las fuerzas del suelo, que me parece fundamental recuperar esas fuerzas que no vienen de ningún lado extraordinario, sino que vienen de la fuerza que construimos cotidianamente todos los días, que construyen sobre todo las cocineras de los comedores populares a las que les debemos el salario todavía, que están inventando de todo para poder seguir sosteniendo los comedores cuando este gobierno cruel, este gobierno que a veces parece eugenésico porque no le importa mandar a la muerte ni a quienes necesitan medicamentos, ni a las personas discapacitadas, ni a quienes están sufriendo hambre todos los días. La crueldad es el idioma que habla este gobierno permanentemente. Decimos habitualmente que este es un gobierno negacionista, yo creo que es un poco más allá del negacionismo, que están reivindicando no sólo discursivamente a la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, sino que están usando sus métodos, no reproducen imágenes de la represión todo el tiempo, reprimen todo el tiempo, pero además ponen a circular esas imágenes para ofrecerle a sus seguidores, a los aplaudidores de las redes sociales, porque no los hemos visto todavía en la calle, amenazaron con puebladas y no las pueden hacer, pero a esos aplaudidores que se ríen de este nuevo enemigo interno, que no es nuevo, en realidad es el mismo de siempre, a los que llaman zurdos o terroristas, digamos. La palabra terrorista vuelve a estar disponible. Durante los 70 se intentó desidentificar, deshumanizar a los luchadores populares, a los militantes revolucionarios, hablando de subversivos, era una palabra que unificaba a todos, sindicalistas, estudiantes, militantes políticos, incluso militantes de las organizaciones armadas, pero subversivo era una palabra que habilitaba lo que fue un plan sistemático de tortura, desaparición y exterminio. Bueno, un plan que hay que decirlo todas las veces, no tiene nada que ver con una guerra porque fue poner a toda la estructura del Estado, su burocracia, sus armas, el monopolio de la violencia, al servicio de eliminar a un grupo determinado, a un grupo de militantes políticos, a un grupo de militantes estudiantiles que los homologaban con una palabra justamente para quitarle su humanidad y que se lo llevaran adelante de la cara de todes diciendo esto, algo habrán hecho, algo habrán hecho para merecerlo y así durante mucho tiempo se naturalizó esa crueldad extrema que fue este plan sistemático de secuestro, tortura, exterminio y desaparición. Se naturalizó al punto que muchos y muchas dijeron después que no sabían lo que había pasado cuando era imposible no saberlo. Y esto es lo que tenemos que frenar en este momento, que se deje de naturalizar la crueldad, que se deje de mirar para otro lado, no hay esperanza que se pueda sostener sobre una parte de la población considerada como descartable. La memoria que nos convoca hoy, este es un 24 de marzo muy especial, por muchos motivos, el ataque que sufrió una compañera de la agrupación Hijos y Hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, que es una agrupación que tiene 30 años, de la cual formamos parte acá con Mario, una agrupación que puso una radicalidad profunda dentro de la sociedad en el hecho de decir, si no hay justicia la vamos a construir. Y la fuimos construyendo mediante los escraches, la fuimos construyendo, volviendo a salir a la calle, reivindicando la lucha de nuestros padres y madres. Y esto de reivindicar la lucha fue una discusión, porque en los 90 nos habían convencido, estábamos todavía convencidos gran parte de la sociedad de que algo habían hecho, de que esos métodos no estaban autorizados, los métodos de las organizaciones políticas y de las organizaciones revolucionarias. Y lo cierto es que hay que recuperar esa historia revolucionaria, hay que recuperar la idea de la revolución, no podemos entregar la palabra revolución a un grupo de ocupadores del gobierno, porque más allá de que hayan llegado con los votos, no se llega al gobierno para destruir las instituciones que nos ha costado 40 años construir y volver estables. Yo siento que sí, que la palabra ocupación del gobierno, como una ocupación colonial, como venir a decir acá, bueno, ya nos pusieron, hacemos lo que queremos, no importa nada más, no importa el Congreso, no importan las instituciones, no importa la discusión política, hacemos lo que queremos, así como cerraron Telam, como cierran el Inadi, como cerraron ayer mismo la televisión pública y la radio nacional, no es en vano eso, lo están haciendo para cerrarnos los ojos, para cerrarnos los oídos, para que pueda gran parte de la población seguir indiferente a la crueldad que asistimos todos los días. No sabemos qué van a decir con esos videos que dicen que están preparando, nos estuvieron amenazando toda la semana con el indulto, ese ataque que conocimos, aunque pasó hace 3 semanas, que conocimos ahora, no sabemos qué pasó, no hay un juez que diga o una jueza que diga en qué estado están esas investigaciones, pero sabemos que estos ataques se vienen produciendo porque desde el poder máximo, desde la presidencia de la Nación se está habilitando la crueldad, se está habilitando la violencia, violencia que puede ser discursiva, que la podemos ver en las redes sociales, pero que habilita una violencia social que instalan ellos mismos en las calles. Este 24 de marzo va a ser muy especial, hace 40 años que venimos marchando los 24 de marzo, esta vez tenemos que volver a decir, no solamente a recuperar la memoria de la masacre, sino a recuperar la memoria de las luchas. Hubo gente que fue masacrada y que quería un mundo distinto, no solamente un país, que se atrevió a soñar, a diseñar, a pensar y a poner manos a la obra para hacer un mundo distinto y lo proyectaban hacia el futuro, lo proyectaban hacia nosotros que éramos las próximas generaciones, no creían que en este momento íbamos a estar de este modo y nosotros no podemos nada más que estar defendiendo cosas que ya conseguimos en estos 40 años, tenemos que poder desafiarnos a seguir inventando, a seguir buscando maneras de generar un mundo en el que quepamos todes, todas, todos y todes, que todo el mundo tenga un plato de comida, pero que también esa comida tenga muchos colores, que esa comida sea una comida rica y no las sobras que nos quieren dar, tenemos que recuperar la idea de que tenemos derecho al descanso, a la alegría, a la fiesta. Yo quiero hacer un reconocimiento especial a las mujeres de esas organizaciones, porque esas mujeres todavía no se hablaba de los cuidados, no se pensaba que había que repartir las tareas de cuidado dentro de las familias. Esas mujeres que estaban en la lucha política, que estaban en las organizaciones revolucionarias, que tuvieron que ir al exilio, que tuvieron que esconderse, lo hacían con nosotros, sus hijos e hijas a cuestas, porque sabían que lo que estaban construyendo eran para esos hijos e hijas y estaba naturalizado que ellas tengan que hacer dos, tres, cuatro tareas para sostener la lucha y para sostener la vida. Entonces a ellas, a esas guerrilleras, como decimos, les decimos que son nuestras compañeras y que vamos a seguir intentando de todas las maneras posibles transformar esta realidad, este presente que es el que llama a la memoria, este presente de crueldad, llama a una memoria de lucha, a una memoria revolucionaria. Así que compañeros, compañeras, compañeres, volvamos mañana, el domingo, no mañana, a llenar esta plaza, a desbordar las calles en esta ciudad y en todas, para decir no solamente nunca más, sino basta ya, basta de hambre, basta de crueldad, basta de disciplinamiento, basta de represión, basta de tortura, porque la tortura también se está aplicando. Muchas gracias y gracias por haberme dado esta oportunidad. Fuerte el aplauso entonces para Marta. Agradecer enormemente que puedas estar acá, nos parecía muy importante, como nos parece muy importante que Mario también pueda reflexionar desde el mismo lugar. A mí me conmovía cuando escuchaba, cuando leía sus biografías, me conmovía desde un lugar, no sé, de mujer, de madre, entender por lo que han pasado y cómo reivindican la lucha y desde esa lucha y desde esa memoria llegan a construir resistencia, porque ustedes tienen un compromiso muy, muy especial y hoy forman parte en lugares distintos, pero forman parte de esa resistencia. Por eso quería saber, Mario, cómo te armaste de tanta fuerza para seguir luchando, porque es lo que necesitamos hoy convidarnos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a La Poderosa. La verdad que, como decía Marta antes, es un gran honor, es un lujo, la verdad, para nosotros estar acá hoy, porque La Poderosa, la verdad que construyendo estos espacios y de alguna manera yo siento, con Marta venimos, como ella decía, ahora voy a hablar más sobre eso, de la experiencia de los 90, de la experiencia de hijos, de una nueva fuerza de rebelión que emergió en los 90, y siento que La Poderosa es una agrupación más nueva, más de este siglo, pero que hereda esa radicalidad y que ha ocupado un lugar a pura militancia y a pura creatividad también en los 24 de marzo. Hace varios años ya que uno llega a la plaza y ve a La Poderosa haciendo una presencia muy fuerte recuperando este lugar y estos espacios desde una alegría y desde una profundidad que para quienes venimos de más lejos siempre es muy interesante y muy lindo. Así que la verdad que este tipo de encuentro de generaciones creo que tiene mucha fuerza en sí misma y agradezco un montón la invitación para compartir y para pensar juntes en momentos como estos, que son momentos muy, muy difíciles, ¿no? Son momentos en los cuales estas fechas adquieren, como decía Marta, un nuevo significado y aparece algo que creo que ha sido parte de nuestra historia, de luchas de las diferentes generaciones, pero que siento que no siempre ha sido recordado con tanta fuerza, que es la sensación del peligro, ¿no? La sensación del peligro que es consustancial con la lucha política, social y sobre todo con los movimientos de transformación social. No hay transformación social sin desafío al poder, no hay avances políticos, populares, democráticos, sin que el poder se enoje y reaccione y por lo tanto no hay lucha y organización popular si no hay momentos de peligro como estos. Entonces yo lo primero que quisiera decir es que estamos en un momento crítico de nuestra experiencia como sociedad y como movimiento popular, pero también quiero decir que es bastante natural que estemos en momentos como estos. Yo no digo naturalizarlo, me parece por supuesto que no, que hay que ejercer la denuncia, que esto no es natural, la crueldad, lo que mencionaba Marta, pero sí me parece que esto, el primer desafío que tenemos es que no sea algo paralizante y atemorizador. Ese es el primer desafío que tenemos. Como pueblo hemos vivido otros momentos como estos, lo hemos atravesado y como bien nos pregunta la compañera, lo hemos atravesado con resistencia, con dolor, pero también con creatividad, con alegría y hemos convertido al dolor en una potencia social y colectiva. Y ese es el primer desafío que tenemos hoy. Entonces son momentos que se han vivido en otro momento y yo creo que hay algunas cuestiones que me gustaría decir porque también me parece que en momentos como estos, yo diría momentos de desesperación, emerge también una nueva lucidez. Esto es lo que nosotros hemos aprendido y esa lucidez también depende de la capacidad que tengamos de repensarnos. E incluso de asumir momentos de autocrítica sobre las cosas que nos han llevado hasta acá también, porque otra de las enseñanzas grandes que creo que tenemos que tener como movimiento social, popular, de rebelión, es la idea de que el poder se alimenta de nuestra impotencia. El poder que aparece tan malo, tan amenazante, tan cruel, en realidad deja de tener esa ferocidad y deja de tener esa capacidad de amedrentarnos si somos capaces de recuperar nuestra propia fuerza. Y eso me parece que es algo que tenemos que hacer y lo venimos viendo. La gran fuerza, me parece a mí, de esta ultraderecha que está, como bien dice Marta, usurpando el gobierno y las instituciones, es la capacidad que ha tenido de sacarnos la fuerza de cuestionamiento y la fuerza de ir a fondo en ciertas cosas. Y yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Creo que los movimientos por la memoria, de la memoria, por la verdad y la justicia, también tienen cuestiones paradójicas, tienen olvidos, que es necesario reponer ahora y retomar porque estamos precisamente en un momento de peligro. Y yo quisiera mencionar dos cuestiones que me vienen a la mente de otros momentos también de peligro como esto que hemos vivido. El primero de ellos es el que compartimos con Marta. Marta, ya lo mencionaba ella, es el momento de la fundación de hijos en los años 90 en un contexto de impunidad, de hegemonía neoliberal, de gobierno menemista, de derrota de las fuerzas de transformación social. En el 89 se acabó la idea del socialismo, parecía que era un mundo único, la famosa fin de la historia, la militancia era totalmente marginal, parecía que se acababa la idea de la política misma transformadora, el peronismo desertaba, traicionaba, un movimiento popular entero convertido a la fuerza de enemigo. Y en ese momento nosotros, como bien decía Marta, recuperamos una fuerza donde parecía que no había, en base a un nivel de radicalidad muy grande. Y yo quiero recuperar esa poca fe, esa desconfianza visceral, creo yo, en los poderes, porque me parece que es necesario hoy recuperar eso, recuperar la rebeldía, recuperar el desafío a los poderes y recuperar algo. Marta decía, nosotros inventamos cuando no había justicia, cuando el poder judicial nos decía que no era posible la justicia de Argentina, que los militares iban a estar libres como estaban, que iba a haber impunidad, nosotros dijimos, si no hay justicia hay escrache. Y salimos a los barrios a construir nuestra propia justicia popular. Y después nos dimos cuenta que incluso si había justicia institucional, la justicia popular era quizás el fundamento y era más importante que la justicia institucional. Y eso nos empezamos a olvidar en ciertos momentos. Y tenemos que recuperar la idea de justicia popular y que la justicia, la solidaridad, la verdad, se construye siempre de abajo hacia arriba. No podemos nunca más delegarle a los de arriba la fuerza popular. Eso es una enseñanza fundamental que tenemos que reconstruir. Y digo algo más, por esto de la fe en los poderes, incluso en los poderes institucionales. Nosotros, como generación en los 90, construimos una rebelión popular que tiró abajo un gobierno. Y creo que tenemos que recuperar ese saber histórico que nos dice que la verdadera democracia es cuando emerge la justicia, cuando emerge el poder popular. Y cuando hay un gobierno injusto, de mierda, y que nos quiere destruir, nosotros tenemos el derecho a la rebelión y tenemos que ejercerlo. Y lo digo porque me parece que es una cosa bien actual que tenemos que recuperar. La democracia no puede ser una extorsión para que no nos movilicemos y para que no luchemos por una vida mejor. No puede ser eso. La democracia se ejerce en las calles y se construye en la organización popular. Y por último, quisiera también recuperar, ya lo mencionó Marta, pero quiero también hacerlo yo, otro saber muy importante que tiene que ver con la fundación de este movimiento tan enorme, tan potente que es el movimiento de la memoria y de la lucha por los derechos humanos, que es un movimiento que nos tiene como protagonista muchas veces a las víctimas directas, a los hijos desaparecidos, a los familiares, pero que en ningún caso es ni ha sido un movimiento victimista. En ningún caso ha sido un movimiento victimista, ha sido un movimiento que al contrario, como decía antes, ha transformado el dolor en una potencia tremenda de creación y de resistencia. Y eso es así porque tiene en su fundación, en su verdadera memoria, en la más esencial, el deseo de un cambio revolucionario de la sociedad, de un movimiento antisistema de verdad, que destruya el capitalismo porque es el que construye nuestra infelicidad. Y eso que está en el origen de este gran movimiento, también creo que lo hemos olvidado demasiado. Y es hora de recuperarlo porque, como decía Marta, no puede ser que la rebelión, no puede ser que el desafío a los poderes sea un valor de la derecha. Es esencialmente un valor del movimiento popular, de la izquierda, del peronismo y de la resistencia popular. Y eso lo tenemos que recuperar. Así que me parece que esos son algunos de los elementos que este 24 de marzo, cuando parece que más hostigados estamos, cuando parece que más... ¿Cómo se puede decir? Más aterrorizados nos quieren, es el momento en el que tenemos que sacar esa fuerza de desafiar a los poderes, de no detenerse ante la necesidad de una movilización en serio y de recuperar la idea de una revolución que cada vez es más urgente. Muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Empezamos a caminar entonces, a subir esta escalera desde la memoria. Dentro de un ratito vamos a seguir con la verdad y vamos a terminar entonces con estas conversaciones con la justicia. Para tener en claro entonces qué camino vamos a seguir este 24 y qué camino vamos a seguir hacia adelante los movimientos sociales defendiendo el buen vivir. Porque eso es lo que queremos en la Argentina. Basta de que nos pisen la cabeza. Así que queremos dar un enorme gracias por estar hoy y por ayudarnos a pensar. Muchas gracias.